Y aunque en el día de ayer fue el día de los inocentes, nada tiene que ver con el accidente que tuvo la China Suárez nadando en una pileta. Así es como lo escuchan, lejos de todos los rumores y polémicas, la China Suárez se encuentra disfrutando de sus vacaciones de verano. Mucha pileta, sol y mucho tiempo compartido con sus hijos. Pero no todo es color de rosa, ya que intentó realizar una maniobra que le salió mal y terminó con la cara rota. Para ver el video, quédate con nosotros. Sin dudas que la China Suárez es una de las mujeres más hermosas de la Argentina, hasta se podría decir de Latinoamérica. Ya que cuando fue a Europa sorprendió a muchos del viejo continente con su hermosura. Por algo la buscaron para realizar una película de la gran pantalla de Netflix. En el día de ayer la China Suárez estaba disfrutando del día del sol junto a sus amigos y la pileta. Pero lamentablemente no todo salió bien como lo pensaba. Ya que intentaron hacer una toma artística junto a sus amigos Tomás Garrahan, Natalia Antolin y la torre. Pero lamentablemente salió mal. Ella publicó el video diciendo, Tomás Garrahan me dijo que intenten nadar tipo sirena. Antolin Natalia que me empujara para tener impulso con la pared. Yo voy a decir, pero me olvidé de abrir los ojos. Terminó en que la China Suárez se golpeó el mentón, más precisamente lo que se conoce como la pera, contra el suelo de la pileta. Por lo cual salió enseguida hacia arriba con mucho dolor y asustada. Ya que no entendía que le había pasado. Por suerte no pasó a mayores y no fue nada más que un rasguño que ella compartió. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides dejar tu comentario.